Oiga, Sofía, y ahora que ya te graduaste del bachillerato, ¿ya sabes qué quieres estudiar, mi amor? No, ma, aún no sé. Pues, hija, yo estuve pensando y por qué no estudias medicina. Eso es una carrera muy buena, muy prometedora y paga muy bien, Sofía. Bueno, mami, voy a mirar y te cuento. Ah, bueno, mami, para que se matricule para el próximo semestre. Bueno. Ajá, sí, señora. Sofía, ¿cuándo le piensas decir a tu mamá que tú no vas a ir a la universidad porque quieres ser cantante? Ay, Cami, no sé. No la quiero decepcionar. Ella quiere que yo sea una profesional y no sé cómo lo vaya a tomar, la verdad. Ay, yo no sé, Sofía, pero tú sí deberías decirle. Amiga, es que es lo que tú quieras estudiar y lo que quieras hacer. Dile. Mami, ¿ya miraste la universidad? Mi amor, mira que la otra semana son las inscripciones y no quiero que te quedes sin estudiar. Mamá, ve. Siéntate que tenemos que hablar. Ese tono no me está abusando, Sofía. Mami, ¿qué pasa? Ven, siéntate, siéntate. No sé cómo decírtelo. Yo no quiero que te decepciones de mí. Pero yo no quiero ir a la universidad, mamá. No quiero. Yo no quiero estudiar lo que para ti es una supuesta carrera exitosa. No quiero. A mí lo que me apasiona es la música, ser cantante, llenar escenarios. No sé, mamá, pero la medicina no me gusta. Eso no es lo mío. ¿Qué, qué, Sofía? ¿Cómo vas a salir con eso, por Dios? ¿Cómo que cantante? ¿Qué te está pasando? Eso no es una carrera, Sofía. Eso no es una carrera, eso es un hobby. ¿Cómo vas a salir con eso? Aterrizada, por Dios. Sí, es una carrera. Igual hay que estudiar, mamá. Igual hay que prepararse como en todo. No, Sofía. Yo no sé, pero conmigo no va a contar para eso. ¿Listo? Para mí eso no es una carrera. Eso no es una carrera. Yo quiero que usted sea una profesional. Entonces, mire usted cómo se va a pagar su dichosa musiquita. Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida. Mami, yo no sabía que tenías una voz tan hermosa. Mami, nunca te había escuchado. Qué talento tan bonito tienes. Hija, pues, si eso es lo que quieres estudiar, mi amor, yo te apoyo. Yo te apoyo porque yo debo entender, Sofía, que no son mis sueños. Son tus sueños. ¿En serio, mamá? Sí, mi amor, busca dónde quieres estudiar. Permitir que tus hijos sigan su pasión es darles la oportunidad de ser realmente felices.